Hola a todos, bienvenidos a CardioTV Crono, un formato de controversia express enmarcado dentro del blog de arritmias de la Asociación del Ritmo Cardiaco. Yo soy Sembrión Gospiguero, trabajo en la Unidad de Arritmias y Estimulación Cardiaca del Hospital Infantal Leonor y es un placer ejercer de moderador de este primer debate y precisamente por ello quiero dar las gracias a los directores del blog, el doctor Arias y el doctor Toquero. Bueno, voy a explicar brevemente qué consiste este nuevo formato. CardioTV Crono es un espacio de debate que va a partir de un cara a cara virtual y breve en el que dos ponentes van a defender posturas opuestas sobre un tema de actualidad en el campo de la electrofisiología y estimulación cardíaca y que queremos que tenga continuación con las opiniones de todo aquel que así lo desea a través del blog de arritmias. Para este primer CardioTV Crono hemos elegido un tema de candente actualidad que versa sobre la terapia de resincronización del paciente con insuficiencia cardíaca y QRS ancho. Precisamente en este año 2024 en el que se cumplen 30 años de la primera publicación del uso de un sistema de estimulación biventricular para el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada y bloqueo de rama izquierda. Bueno, después de estas tres décadas todos hemos adoptado la resincronización cardíaca clásica, es decir, la estimulación cardíaca biventricular en nuestro día a día, pero en los últimos años pues ha irrumpido con mucha fuerza otra forma de estimulación que es la estimulación del sistema de conducción. Actualmente pues existe un gran debate abierto sobre cuál es la mejor manera de resincronizar al paciente con insuficiencia cardíaca y para arrojar luz sobre esta cuestión pues contamos con dos ponentes de lupo. El doctor Álvaro Lorente de la unidad de arritmias del hospital universitario Puerta Hierro que va a defender la estimulación del sistema de conducción, así que te doy la bienvenida Álvaro, y el doctor Martín de Greira de la unidad de arritmias del hospital universitario 12 de octubre que va a defender la estimulación biventricular como la mejor forma de restaurar la sincronía en este perfil de pacientes, al que también Martín le doy la bienvenida. Pues comenzamos con la primera cuestión porque ya sabemos que la resincronización clásica se basa en el implante de un cable en una vena del seno coronario y la estimulación del sistema de conducción pues en capturar el GIS o la rama izquierda de la de GIS. Pero pues comienzo con Martín, te voy a lanzar la pregunta. Desde un punto de vista técnico, ¿qué ventajas le ves a la estrategia de estimulación biventricular con respecto a la de estimulación del sistema de conducción y qué desventajas le ves lógicamente a la estimulación del sistema de conducción con respecto a la estimulación biventricular? Adelante Martín. Muchas gracias Em, pues la estimulación biventricular es una técnica de larga trayectoria, como comentabas en la introducción, pues implantada, desarrollada hace más de 30 años, lo cual se trata de un procedimiento con una amplia implementación que lo convierte en una herramienta de amplia disponibilidad para los pacientes. Además, los desarrollos en la técnica que hemos vivido, tanto en el material para alcanzar la venta objetivo como en el desarrollo de nuevos selectores, la convierten en una implantación con un alto porcentaje de éxito y eso se ha redondado con una elevada evidencia a favor. Sin embargo, la estimulación del sistema de conducción es una técnica con un desarrollo corto, lo que lo convierte en una técnica con una implementación heterogénea y no se hace en todos los centros y que presenta dificultades por la carencia de material específico. Además, existen dudas acerca de la seguridad de la larga población de los electrodos, especialmente de los de la estimulación de rama izquierda, de los cuales no se dispone de datos. Y ahora vamos contigo, Álvaro. ¿Qué ventajas le ves a la estimulación del sistema de conducción y precisamente qué desventajas le ves a la estimulación biventricular para el manejo de nuestros pacientes? Pues contestando en una frase, la estimulación biventricular convencional no es suficiente. A pesar de una mejora de la tecnología de los dispositivos y de los materiales, tenemos pacientes todavía en los que no es posible implantar un coronario o en los cuales la posición que queda no nos permite una resincronización óptima por problemas de umbral o captura del frénico. Esto, unido a factores clínicos, hace que tengamos hasta un tercio de los pacientes que no responden a la terapia. Cuando comparamos directamente entre ellas, las ventajas de la estimulación del sistema de conducción son claras. Primero, la simplificación. Requerimos menos material específico. El procedimiento tiene una curva de aprendizaje menor y ahorramos en términos de coste, puesto que solo requerimos un marcapasos bicameral convencional. Y en términos de eficacia, sabemos que la estimulación del sistema de conducción ha demostrado conseguir una excelente resincronización mecánica y electrocardiográfica, con unas tasas de eficacia de entorno del 95% sin presentar alguno de los problemas clásicos de la estimulación biventricular. En esta tabla vemos cómo globalmente tiene un menor tiempo de procedimiento, menos fluoroscopia, mejor umbral y mejores efectos hemodinámicos a corto plazo, con mejor duración del QRS y un menor aumento de umbrales a largo plazo. Muy bien, estamos hablando en todo momento de reparar la desincronía electromecánica inducida por el bloqueo de rama izquierda de un paciente con insuficiencia cardíaca. Pero os preguntaría, y empiezo contigo Martín, ¿con qué estrategia conseguimos restaurar mejor la sincronía intra e interventricular? Bien, pues yo creo que la estimulación biventricular se basa en la estimulación desde una vena epicárdica del lado izquierdo, por lo tanto el sitio de la estimulación no va a resultar fisiológico y no podemos hablar de una verdadera sincronía intraventricular, pero dado que estimulamos a la vez dos puntos muy distantes, uno en el seno coronario y otro en el ápex del ventricular derecho, sí que podríamos hablar de una técnica que consigue una buena sincronía interventricular, especialmente cuando logramos posiciones laterales y basales. Además, podemos optimizar esta sincronía interventricular mediante la programación del dispositivo con intervalos OV cortos y con un delay interventricular que ocasiona el QRS más estrecho. Además, recientemente hemos visto resultados positivos acerca de la estimulación multipunto y también resultados prometedores sobre el empleo de algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la programación del dispositivo. Por último, podemos asociar la estimulación en el seno coronario con las nuevas técnicas de estimulación fisiológica que permitirían incrementar el porcentaje de resincronización intra e intraventricular. Ahora voy contigo Álvaro, contéstanos también a esta pregunta, por favor. Pues en primer lugar, desde el punto de vista teórico, la estimulación del sistema de conducción resincroniza mejor. Tiene mejores efectos hemodinámicos a corto plazo, mejores efectos a nivel del QRS, del electrocardiograma, y si vemos los mapas de activación, la estimulación biventricular estimula dos puntos muy distantes que generan una activación ventricular centrípeta hacia el septo, lo cual no es del todo fisiológico. Y en segundo lugar, desde el punto de vista más empírico, una prueba de concepto. En aquellos pacientes que no han sido respondedores a una resincronización convencional y en los que se hace un upgrade a estimulación de rama izquierda, vemos cómo tienen todavía un margen de mejoría de fracción de eyección y que tiene un impacto en eventos clínicos de ingresos por insistencia cardíaca, trasplante y mortalidad. Además, en el mismo sentido, las estrategias HOT-CRT y HOT-CRT han demostrado un beneficio diferencial en aquellos pacientes en los que se implementan, sobre todo en términos ecocardiográficos. Por lo tanto, donde no llega la estimulación biventricular, puede llegar la estimulación del sistema de conducción. Perfecto. Bueno, para ayudarnos a elegir la estrategia, yo creo que es muy importante saber qué nos dice la evidencia científica al respecto. Así que os pregunto a ambos, y empiezo también con Martín. ¿Qué datos tenemos a día de hoy para decantarnos por una u otra estrategia? Yo creo que la evidencia que respalda el uso de estimulación biventricular es irrefutable, ya que contamos con grandes ensayos clínicos aleatorizados y multicéntricos que vienen a ejemplificar el beneficio de este método de estimulación en una amplia variedad de ensayos clínicos. Y de hecho, en las últimas guías de práctica clínica de estimulación publicadas en el año 2021, pues se recogen en esta amplia variedad de escenarios con elevados grados de evidencia. Mientras que para la estimulación fisiológica, pues únicamente encontramos una vaga mención a la estimulación gestiana. Vamos contigo, Álvaro. Cuéntanos qué evidencia tenemos a favor de la estimulación del sistema de conducción. Bueno, quizá este es el apartado más crítico para la estimulación del sistema de conducción, y es que ha sido una técnica que ha surgido de los profesionales y luego se ha distribuido hacia la industria. Es una cosa que no estamos tan acostumbrados y explica que no tengamos un ensayo clínico aleatorizado grande de entrada. Sin embargo, mirad esta figura de un estudio, de una revisión reciente, en la que se ve como en términos de número de pacientes, aproximadamente tenemos el mismo número de la mitad de pacientes estudiados en estimulación de rama izquierda que los que tenemos en estimulación de resincronización convencional, lo cual es un poco más de lo que a veces se cree. Estamos como a mitad de camino. En el estudio más grande hasta la fecha, de 1.778 pacientes, se ve que la estimulación del sistema de conducción tiene un mayor aumento de la FEBI, mayor porcentaje de superrespondedores, un mejor QRS y mejoría de clase funcional. En cuanto a la evidencia, aquí os presento una visual de los estudios que hay al respecto en el que podemos ver cómo todos tienen más o menos la misma tendencia de efecto, a tener estos efectos sobre el QRS y hemodinámicos muy consistentes, a falta todavía de grandes estudios aleatorizados. Bueno, pues para finalizar os pediría a cada uno que me diréis un argumento final para defender vuestra postura y comenzamos contigo, Martín. De forma resumida, creo que podemos decir que la estimulación de ventricular es una terapia afianzada y con una sólida evidencia que respalda su eficacia. Mediante la estimulación del ventrículo izquierdo podemos lograr una mejoría de la sincronía interventricular de una manera muy eficaz. Por otro lado, la optimización de la estimulación de ventricular recae, por un lado, en la adecuada selección de los pacientes, en la programación del dispositivo y también en la incorporación de las nuevas terapias de estimulación fisiológica que se pueden combinar para mejorar los resultados de esta técnica. Por contra, la estimulación específica del sistema de conducción resulta en una alternativa muy prometedora, aunque a día de hoy está carente de evidencia sólida que permita sustituir a la estimulación ventricular como primera técnica del 100. Muy bien, muchas gracias Martín. Vamos contigo Álvaro, demuéstranos en un alegato final tu postura, por favor. En primer lugar, es posible que como estrategia única de resincronización aún sea demasiado pronto para quedarnos al 100% con la estimulación del sistema de conducción. Y en este sentido, creo que los ensayos clínicos que hay en marcha nos van a ayudar a resolver esta pieza tan importante del puzzle en la resincronización de pacientes con insistencia cardíaca. Sin embargo, hay subgrupos de pacientes que sabemos que no son respondedores en los que no hay otra alternativa. O subgrupos de pacientes, por ejemplo, con bloqueo de rama derecha en los que la estimulación del sistema de conducción sí han demostrado mejoría y la estimulación biventricular no o incluso es deletérea. Y es en estos pacientes en los que creo que la evidencia es suficientemente sólida para lo que sería un nivel de recomendación C de las guías, que reflejaría lo que muchas unidades pues están llevando a cabo a nivel nacional e internacional en su día a día. Está claro que es una estrategia segura y que además ofrece un margen adicional de eficacia que no nos da la estimulación biventricular, tanto de forma individual como en estrategias combinadas como el OCRT o el JCRT. Por tanto, aún no sabemos si la estimulación del sistema de conducción es la solución definitiva, pero no ninguna solución pasa sin la estimulación del sistema de conducción. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Yo creo que ha sido un debate intenso y tremendamente enriquecedor. Os quiero dar las gracias a ambos, a Martín, a Álvaro, por vuestras acertadas intervenciones y por la manera tan brillante con la que habéis defendido vuestras posturas. Como hemos podido ver, actualmente pues tenemos dos opciones para sincronizar a nuestros pacientes y probablemente pues lo más acertado os voy a decir que no son técnicas excluyentes, sino complementarias. De hecho, lo más importante y a la vez lo más difícil probablemente sea elegir cuál es la mejor técnica para cada paciente en concreto. Así que bueno, sin más, yo quiero finalizar agradeciendo de nuevo a los dos ponentes el esfuerzo realizado y diciendo que en CardioTV Crono no hay ni vencedores ni vencidos y que el debate no termina aquí, sino que esto es solo el principio. Así que desde aquí animo a todos los que nos estáis viendo a plasmar vuestras opiniones en el blog de Arritmias y de esta manera continuar el debate que estoy seguro dará mucho que hablar. Un saludo a todos y nos leemos en el blog.